bienvenidas a inspírate conmigo gracias por regresar gracias por estar aquí mi nombre es pilar por si esta es tu primera vez pasando por este canal yo subo vídeos de limpieza organización compras decoración todo lo que tiene que ver con la vida de ama de casa y de mamá así que espero que te suscribas al final de este vídeo si te gusta me gustaría tenerte como parte de esta bonita comunidad en la que hemos aprendido en la que aprendemos unas con otras donde nos apoyamos unas con otras y pues hoy chicas vamos a motivarnos yo vengo a motivarlas con este vídeo de limpieza en la que vamos a estar limpiando por toda la casita espero que se me motiven en este día en especial habíamos terminado de desayunar y por eso es que me miran en la cocina yo casi siempre que empiezo a limpiar me gusta empezar por la cocina por alguna razón siento que cuando la cocina ya está limpia ya es un avance grande en esta posición Aquí ya estaba limpiando lo que era la isla, quitando los manteles, limpiando los mantelitos donde comemos. Afortunadamente en este día no había muchísimo que hacer en la cocina, o sea no era mucho. Había sido un desayuno sencillo, pero aparte de eso también porque lo que estoy haciendo ya últimamente es que mientras estoy cocinando, si ya no utilizo algún ingrediente o algún traste que ya no lo voy a utilizar, vuelvo y lo regreso a su lugar. Empiezo a mover todo al lavabo y los ingredientes los pongo inmediatamente de regreso en los gabinetes, porque siento que eso me ayuda mucho al final. Cuando terminamos de desayunar ya no es tanto lo que tengo que hacer, simplemente quitar los platos, los vasos, lo que haya utilizado, limpiar la isla, quitar los manteles y eso es todo chicas, porque cuando guardamos las cosas, cuando yo guardo para cuando termino de llevar un ingrediente a su lugar, cada ingrediente, cada cosita a su lugar me toma bastante tiempo. Así que eso me ha ayudado mucho y ya después de eso lo que hice fue venirme a lavar los trastes. En esta ocasión no usé la máquina de los trastes porque no eran muchos, como les digo, y así que pues decidí mejor lavarlos. ¡Gracias! 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 Y ahora es el turno de hacer mi parte menos favorita de todo lo que hago, chicas. Una de las cosas que casi no me gusta hacer es lavar el lavabo cuando está lleno de comida y no sé si va a tener sentido lo que les voy a decir, pero no me gusta lavarlo, pero cuando ya lo hago es una de las cosas que más satisfacción me da, verlo limpio, brillosito, no sé, pero como digo, no sé si tenga sentido porque no me gusta hacerlo, pero lo disfruto cuando ya lo termino de hacer. Yo sé que ustedes me entienden lo que les quiero decir, pero aquí ya estoy limpiándolo con baking soda, con bicarbonato, bicarbonato de sodio, porque esto es una de las cosas más efectivas para limpiar los lavabos, los dejan bien limpios, bien brillositos y ya como les digo, no me gusta mucho hacerlo, pero ya cuando lo estoy haciendo no paro, no paro hasta que no lo dejo brilloso, brilloso. Y eso es algo que tengo que hacer muy seguido porque estos lavabos desafortunadamente se ensucian muy, pero muy rápido. ¡Suscríbete al canal! Y vean de lo que les estoy hablando, a esto me refería cuando les digo que me da una satisfacción ya cuando lo he limpiado porque queda súper brilloso como nuevo, chicas, pero esa raquita que están viendo ahí abajo es muy buena porque ayuda a proteger el lavabo para que no se raye tanto con los trastes, pero a la misma vez también se ensucia mucho, se llena de mucha cangosidad y hay que estarla lavando muy, pero muy seguido. ¡Suscríbete al canal! 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 para otra y utilizando y pues esto me pasa a mí siempre no voy a decir que de vez en cuando siempre me pasa esto chicas pero si no me pasara esto que les traigo a ustedes también que les grabo entonces pues aquí ya lo que estaba haciendo era levantar todo y como me pueden ver aquí aventando todo a la sala especialmente lo que eran los zapatos y todo eso le pedí a los niños que los llevaran a su lugar porque si yo lo hacía eso me iba a robar mucho tiempo así que les di el trabajo de llevar cada pieza de zapato a su clóset mientras yo seguía con la limpieza aquí en el baño normalmente a veces me traigo mi canastita mi handy canasta en la que pongo todas las cosas para no estar dando tantas vueltas eso me ayuda mucho pero chicas a veces también cuando estoy grabando se me olvida se me olvida hacerlo normalmente lo hago cuando estoy estoy fuera de cámara que no estoy grabando y les he comentado que eso es un buen tip siempre que vamos a levantar una área que está llena de cosas traer nuestra canastita poner todo ahí en una canasta y dejarlo en un solo lugar y al final acomodamos todo porque si no eso nos roba tiempo para estar llevando una cosa yo si pueden darse cuenta di como 20 mil vueltas di como 20 mil vueltas llevando a cada cosa a su lugar pero bueno a veces pasa eso en esta ocasión no utilicé mi canasta otra vez y siempre les estoy comentando a ustedes chicas o les estoy sugiriendo dando ese tipo usen una canastita para no dar tantas vueltas pero bueno ya aquí lo que estoy poniendo aquí estoy guardando el table runner ahí adentro de mi mesita y pues ya era hora de limpiarle darle una buena limpiada porque me di cuenta que estaba bien bien sucia esta mesa este comedor no se utiliza casi para comer más que los fines de semana normalmente desayunamos en la cocina en la isla pero había muchas cosas como tenía tanta cosa yo encima me di cuenta que necesitaba una buena limpiada y tomé mi precioso tiempo limpiando los chicas tal vez no lo notaron en cámara pero le di como 45 limpiadas con diferentes trapos de la cocina y tomé y tomé un poco más de un poco más de un poco más que es que tu compras, que la cocina de la cocina y tomé un poco más que la cocina y tomé una buena limpiada y tomé un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!